Hola a todos y bienvenidos a la presentación de la antesala del Congreso de Empresas Más Finanzas. Esto sí que es novedad, porque llevamos ya 14 años, esta va a ser la decimopuarta edición, organizando este Congreso de Empresas Más Finanzas, estas jornadas dirigidas a empresarios y emprendedores de Seguridad y Provincia. Pero este año hemos querido dar un giro más y organizar una previa con dos jornadas, dos jornadas prácticas, por eso hemos llamado a las dos jornadas de antesala, porque van a ser dos jornadas de trabajo muy, muy bien y muy prácticas, dos talleres para compartir con empresarios y emprendedores de Seguridad y Provincia y van a tener lugar justamente antes del Congreso de Empresas Más Finanzas. El Congreso va a ser del 14 de marzo al 10 de abril, dentro de muy poquito os presentaremos ya toda la programación, pero estas jornadas van a tener lugar los días jueves 7 de marzo y viernes 8 de marzo. Vamos a empezar el día 7 de marzo con un taller que se llama El Arte de Comunicar para Emprendedores y Pymes. Tenemos la grandísima suerte de contar con Mati Chey y lo primero que quiero hacer es poner un vídeo suyo, porque ella no ha podido acompañarnos hoy lógicamente, no está aquí, pero tenemos un vídeo... Y así os presento a Mati, que nos ha querido dedicar unas palabras. Hace nueve meses tuve un sueño, convertir los 24.000 euros anuales que destinaba a formación rápida y comunicación en 2 millones de euros. Hola, soy Mati Chey, fundadora de Arqueros de la Palabra. El reto de arqueros nómadas, llevar la formación a 4.000 emprendedores y pymes en 40 ciudades de España. Esta es nuestra sede, pero tengo mucha ilusión porque en marzo estaremos ahí contigo en Segovia, impulsando la igualdad de oportunidades también en el arte de comunicar. Si no la conozcáis, pues Mati es fundadora de Arqueros de la Palabra, como ya misma ha comentado, es profesora en las escuelas de negocio más prestigiosas de todo el mundo, es máster en psicología, licenciada en ciencias políticas y sociología, es conferenciante de alto impacto TEDx, es buenísima, es una crack y por eso vamos a tenerla aquí, gracias a la Cámara de Comercio de Segovia, que hoy nos acompaña su presidenta, María José Tapia, gracias a AGE, a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia, que por eso nos acompaña hoy David San Ignacio, su presidente, también nos acompaña Andrés Ortega, que también es miembro de la Junta Directiva de AGE, y también gracias a la UBA, que se ha excusado hoy Agustín García Matilla, que es el vicerrector, que no ha podido acompañarnos, pero es la otra organización implicada también en esta organización, y por supuesto gracias a Fundación Caja Rural y a Caja Viva Caja Rural, que nos acompaña hoy Ángel Luis Llorente, nuestro presidente. Es una jornada que va a tener lugar en la UBA, precisamente, en el campus María Zambrano, vamos a arrancar a las diez de la mañana y nos va a llevar toda la mañana, es desde las diez hasta las dos. Son cuatro horas de trabajo, puramente prácticas, con la comunicación y la oratoria como eje central. Lo hablamos con Arantxa también, que la expresidenta de AGE, que ha sido un poco la culpable de que tengamos aquí a Mati Chey, en principio estaba organizado para ocho horas, e incluso para más, porque ya que teníamos aquí a Mati, ya que hemos conseguido traer a Mati, pues nos apetecía tenerla ocho horas e incluso más de un día. Pero bueno, creemos que con cuatro horas de trabajo intensivas, pues será suficiente. Está encantada, como habéis visto, de venir a Segovia, de compartir con nosotros esta sesión, que va a ser totalmente gratuita, pero sí que requiere una inscripción, en la página web de la Fundación, en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Ahí se puede inscribir cualquier persona de Segovia, solamente tenemos el nombre de la empresa, el teléfono y correo, pero es totalmente gratis. Y luego sí que hay una segunda parte, que es un almuerzo, para aquellos que quieran compartir un ratito más con Mati Chey, pues vamos a compartir un almuerzo en San Antonio el Real, y ya pues para charlar más de cerca, para tener un encuentro más íntimo con ella, entonces eso sí que es opcional, y quien quiera puede acudir a ese almuerzo. El precio del menú es de 28 euros, y también pueden comprar los tickets del menú en la página web de www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Luego a continuación, el día 8, vamos a contar con el segundo taller, que también cuenta con la colaboración de AGE, de Cámara de Segovia y del Campus Mario Fabrano de la UBA, y en este caso tengo a mi derecha a Clara Herranz, que será la responsable de impartir este taller. Es un taller de meditación y soft skills en la empresa. En este caso va a ser a las 10 y media de la mañana en la capilla del Museo Arte Contemporáneo Esteban Vicente, también es gratuito, y también se puede apuntar todo el mundo en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Pero ya que está aquí Clara, prefiero que sea ella la que nos cuente en qué va a consistir este taller. Sí, bueno, en primer lugar dar las gracias a la Fundación Caja Rural por recoger esta propuesta, esta actividad. La ciencia cada vez avala más los beneficios de la meditación y las técnicas de relajación, y en mi opinión considero que puede ayudarnos en nuestro bienestar personal y profesional. ¿Por qué la meditación en la empresa? ¿Por qué las soft skills en inglés significan habilidades suaves, habilidades blandas, y hacen referencia a las cualidades positivas que tienen que ver con la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la cooperación con los demás? Bueno, una serie de aspectos positivos que podemos implementar en el ámbito profesional, en el ámbito en este caso de la empresa, pero también en nuestros proyectos personales creativos para poder avanzar en la vida, ir hacia adelante y mirar el positivo. Así que, bueno, eso es bueno. Pues ahora como nos acompañan el presidente de AG y la presidenta de la Cámara, no sé quién quiere empezar. No sé, por favor. María José. ¿Os llega? No, no, no. ¿Os llega? ¿Bien? Sí. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, pues ante todo dar las gracias a la Fundación de Caja Rural, porque dices que llegáis 14 de diciembre. Yo no sé cómo sois capaces de superaros cada año, pero lo seguís haciendo. Nos tenéis acostumbrados a traer a auténticos titanes, de los que todos aprendemos mucho. Gracias y gracias por contar con la Cámara de Comercio. Yo no sé cómo se puede hacer el mundo para esto. Porque muchas veces cuando, bueno, nosotros como medios de comunicación sí, pero cuando estamos metidos en el mundo de la empresa, no nos damos cuenta de la importancia que está cogiendo la comunicación en el mundo de la empresa. Y lo importante que es saber comunicar. Entonces, el traer a alguien que nos enseñe cómo poder hacerlo y cuál es la imagen que trasladamos de nuestra empresa, no solo hacia el exterior, sino también hacia adentro, pues va a hacer que nuestras empresas crezcan mucho. Y creo que muchos de los empresarios que estamos en Segovia necesitamos desarrollar todo esto. Igual que necesitamos desarrollar todo esto, también necesitamos desarrollar la meditación y la relajación. Porque cuando estamos metidos en el día a día, entramos en una orágine que si no sabemos gestionar bien, va a afectar a nuestras empresas y a la sociedad. Entonces, bueno, pues el que os hayáis preocupado por esto también este año, dice mucho de vosotros. Gracias por todo lo que hacéis, no solo con esto, sino a lo largo de todo el año. Y yo quiero felicitaros por vuestro trabajo. Y bueno, pues enhorabuena por todo lo que habéis organizado con esto, porque creo que sí que es útil. Y insisto a las empresas que no nos damos cuenta de que la comunicación es transversal para todas las áreas y funciones de nuestra empresa. Y que es tremendamente importante. Así que animo a todos a que se apunten a poder hacer esto. Bueno, muchísimas gracias María José y David. Bueno, pues buenos días. Igualmente lo primero, enhorabuena a la Fundación Cajas Real por estos 14 años de Congreso. Daros las gracias por contar con AGE. Me parecen dos jornadas de trabajo muy interesantes para los jóvenes empresarios de la ciudad. Bueno, lo primero es arte de comunicar para emprendedores, pues nosotros estamos en una asociación de emprendedores. Y como decía María José, el día a día del empresario ahora mismo, pues te quema. Entonces está muy bien una meditación, una relajación que nos ayude también en nuestra realidad personal. Y nada más, que muchísimas gracias. No puedo hacer nada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te habéis añadido alguna cosita? Bueno, yo darles las gracias a ellos sobre todo por participar con nosotros en este proyecto y aportar ideas también año tras año para que la realidad de lo que ofrecemos desde la Fundación sea bueno para todos, para la sociedad y para las empresas. Yo juego en casa porque soy socio de AGE, o que he sido socio de AGE y presidente de AGE durante un tiempo. He sido el primer de la Cámara de Comercio, estoy llegado en la UBA y ahora soy presidente de la Fundación Cajarural. O sea que la verdad es que estoy encantado de jugar en casa y de poder, desde la Fundación, aportar esto que todos necesitamos y que vamos a estar ahí los primeros para aprender de estas grandes mujeres. Que además coincide con el doctor Marta, que es el día de la mujer, así que ha sido una bonita casualidad que nuestros dos ponentes además sean dos mujeres. Y nada, os esperamos a todos. No sé si queréis añadir alguna cosita. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos el 7 y el 8 de marzo. ¿Hemos hecho una preguntita de los talleres o de lo que no? ¿La plaza y el segundo día? Hora y pico, ¿no? Hora y media más o menos. Luego vamos a compartir, el segundo día, primero va a ser como una hora y diez, una cosita así, en taller. Y luego a continuación va a haber un café networking, eso sí que se va a haber dicho. El de Clara, sí. El día de Clara va a durar, el día ocho va a durar como una hora y diez, menos o menos. Va a tener una primera parte, creo que no nos cuenta, va a tener una primera parte expositiva de la Shop of the Skills y de lo que es la meditación y cómo aplicarla el día a día profesional y personal. Y luego una segunda parte ya práctica de relajación, de respiración, de meditación, para que nos la llevemos puesta y ya podamos aplicarla a nuestro día a día. Y luego después sí que va a haber una segunda parte que es un café para charlar y para compartir con todos los que estemos ahí. Así que sois bienvenidos. Muchísimas gracias. Nada. Gracias.